Aire Contra el frío, me alucina tu misterio Siento tu presencia, has caído en este infierno Se maquillaron los recuerdos Cada vez que te los quise mostrar Y apagar incendios No es lo mío Con el fuego es mejor no jugar Alma, tu perfume se quedó en mi centro Y adentro nunca sube regresar Sabes que el silencio es cada vez más duro Seguro que vendrías a mi hogar Hablas de tus muros Manifiestos Sientos Que un día tuvimos que ver volar Alma, tu perfume se quedó en mi centro Y adentro nunca sube regresar Y encarcelamos los momentos Los peldaños Sabios los destierros Y son varios sedentarios Son cultos del placer Alma, tu perfume se quedó en mi centro Y adentro nunca sube regresar Sabes que el invierno es cada vez más crudo Seguro que vendrías a mi hogar Hablas de tus muros Manifiestos Sientos Que un día tuvimos que ver volar Alma, tu misterio Me dejó tan duro Te juro que dan ganas de gritar Que un día tuvimos que ver Que un día tuvimos que ver Noiteing Noiteing Gracias por ver el video